Chicos, si ustedes quieren ser saludos en los próximos videos, simplemente tienen que estar en el video, dejar su hermosísimo like Y simplemente tienen que venir a la parte de la sección de los comentarios y poner cualquier comentario Ya que ustedes pueden ver de que yo les respondo a la gran mayoría de todos ustedes Y si ustedes van a comentar, les puedo mandar un enorme, enorme saludo Así que, ahora sí, prosigamos con el video ¡Suscríbete al canal! Chicos, ustedes déjenme por la parte de la sección de los comentarios también que otros videos quieren ver La verdad es que yo seguiré trayendo texturas, APKs y este tipo de cosas Perdonen ese sonido de fondo, pues son unas luces, hashtag la navidad Pero bueno chicos, vamos a enfocarnos en lo que venimos chicos Sí, así como podríamos ver un servidor igualito a Bandlion Ustedes saben chicos de que hay varios servidores de Minecraft de PC que son la mera hostia Básicamente chicos, sí, son la mera hostia Son bastante, pero bastante chingones La verdad es que a mí me gustaron bastante Acá podríamos ver de que es de Minecraft server chicos Y la IP sería básicamente, igualmente estará por la parte de la pantalla Sería snowkeep.cites.net Igualmente está por la parte de la pantalla Y se las voy a dejar acá en la descripción chicos Ustedes simplemente le dan a guardar ¡Listo chicos! ¡Listo! ¡Listo! Y le dan acá Básicamente chicos, es un servidor para Minecraft 1.2.6 Es un servidor bastante, pues la verdad, hay que decirlo como es Bastante pequeño chicos, porque es bastante pequeño Pero es uno de los servidores los cuales más se parecen a Bandlion chicos El PvP es súper, pero súper mega genial La verdad es que está bastante, bastante genial Tiene comandos, acá podríamos ver de que esto es bastante parecido a Bandlion Realmente a mí me encantó y a muchos servidores de PC Podemos ver que tiene UHC método Podemos que tiene Build UHC Tenemos Block Guards Pues realmente todos este tipo de mini-games Que realmente a mí me gusta mucho el UHC Me encanta el UHC Me divierte bastante estar minando Yo siento que hay básicamente varias cositas Pues de que te maten Que este tipo de cosas y que te enojen Pero realmente chicos, así es la vida Así son los juegos ¡Qué pedo! No podemos hacer nada más nosotros Simplemente darle, darle, darle Y listo, y listo Realmente poco a poco van mejorando chicos Pero realmente a mí me encantó muchísimo ¿Cómo? ¿Pero cómo se mira eso? Badlion en Pocket Edition chicos Y ustedes saben que estos tipos de servidores La verdad es que lamentablemente Nadie se ha hecho, se ha logrado Hacer algo chido Acá pueden ver que dice El servidor se reiniciará en 15 minutos Realmente tiene una capacidad un poquito grande Está chido la verdad Ustedes vayan, acá podríamos ver de que tengo puntos Pues no sé cuántos puntos tengo Online 10 de 60 Tiene bastante, pues bastante Es un servidor muy, un poco grandecito Pero lo mejor de ello Es de que es un servidor bastante Pero bastante fluido La verdad a mí me encanta Como va fluido Súper pero súper mega chingón Y la IP está apareciendo Por la parte de la pantalla E igualmente está Acá bajito en la descripción Ahora bien Déjame tu por la parte de la sección De los comentarios ¿Quieres muchos más servidores? Para Minecraft Pocket Edition Por mi parte Esto sería todo Nos vemos en la próxima Adiós Bye